Música Bueno, me llamo Alberto Araujo Dugarte Estamos aquí en Temblador, municipio de Libertador del estado de Monaga Pintor autodidacta Se hacen a veces trabajos con retratos por encargo, por regalo Es un tratado de temas religiosos también Y ahorita, bueno, pienso hacer una exposición sobre Bolívar Un Bolívar en realidad más humano, trabajo más que todo con óleo O sea, los bosquejos los hago con carboncillos y lápiz Y lo demás es óleo, óleo sobre tela De repente uno a veces nace con ciertas cosas y va viendo y va mejorando Y entonces es como algo que va en la sangre La gente debe entender que un cuadro se hace una sola vez O sea, el cuadro es como que tú tienes un hijo y es único y puedes tener más Pero son parecidos, pero nunca iguales Hay mucho talento que está escondido Y se quedan escondidos porque no les dan apoyo Pero esto que están haciendo es muy bueno Porque Venezuela tiene bastantes pintores más que todo así Que han aprendido por su cuenta Autodidactas y bueno, bueno Lo que pasa es que hay que darles apoyo Ojalá y aquí pongan una escuela, una academia Aquí hay muchos niños que les gusta la pintura ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.